quedarse sin que se publicara esta selección que había hecho el poeta y bueno pues yo también voy a leer algunos poemas de este libro porque que mejor que traer la palabra de estos poetas de palestina ahora que estamos pues haciendo esta lectura voy a leer de el poeta Mahmoud Darwish este que titula El Limonero teníamos tras la verja un limonero sus granos amarillos brillaban como lámparas sus flores eran un fragante abanico en nuestro barrio teníamos tras la verja un limonero nuestro mas para ser adorno de sus galas y diadema y aroma de sus ramas nos lo cortaron nos dejaron sin nuestro limonero nuestros ojos no volvieron a ver la primavera y el siguiente del mismo autor este que titula Confesión soñé con la boda de la infancia soñé con dos ojos enormes soñé con la chica de la trenza soñé con un olivo que no se vende por unas pocas piastras soñé con las imposibles murallas de tu historia soñé con el aroma de los almendros soñé con la tristeza de los largos nocturnos soñé con mi familia y el brazo de mi hermana ciñéndome como un cinto de heroísmo soñé con una noche de verano con un cesto de higos soñé con la historia de mi hermana soñé con la historia de mi hermana soñé con la historia de mi hermana espera la llegada de mi cuerpo, mi cuerpo espera la llegada de otro cuerpo, suena un reloj y hace más largas las ausencias, la memoria es la pira donde una mujer quema en silencio, lo oscuro es una fosa que sostiene ojos y dientes, el miedo rastrea en nuestras entrañas, lo solo es la vistosa construcción de la película, la ceniza es la fuente de color de los artistas, la saliva se topa con la mudez de las carretas, el odio es un gato que nos imagina peces, en el paladar conservamos el veneno, vemos como los muertos van de prisa, la prisa es el monstruo de los vivos, hay espejos rotos y el abuelo nos amana, lo insensible nos come bocado por bocado, en un vaso de vino cabe el saúd de la tristeza, un niño limpia sus botas y a su lado cabe una pistola, los magos aparecen ratas porque la derrotan a colillas o sombreros, la risa es el único tornillo que nos falta, un traspié nos hace recordar que existen las cadenas, nos dan ganas de llorar cuando miramos los acuarios, la voluntad es un caballo que desboca el movimiento de una mano a veces significa muerte, las estatuas desarrollan pétreas amistades un florero en una mesa no reitera la existencia en las fotografías el olvido explora y deja su camino de polvo, frente a nosotros almuerzan nuestras frustraciones lo feliz es el juguete que se oxida en la vitrina padres y madres aúllan por sus hijos lo falso es poderoso y nos arrastra muchas gracias